y estos son estos son nuestros ingredientes que vamos a utilizar la carne la vamos a guisar con cebollita y ya las zanahorias cuando estén cocidas las vamos a agregar la salsa de tomate en este caso voy a usar prego y estos sazonadores selvadía que me encanta la pimienta negra y un poquito de albahaca y sal de grano si es que hace falta salar y puedes hacer también tu propia salsa de jitomate pero si necesitas por lo menos un kilo para sazonarla y que te alcance para hacer toda la lasaña y ya para la decoración vamos a utilizar quesos yo voy a poner oaxaca manchego crema y un poquito de parmesano en cada capa lo primero que voy a hacer para la lasaña es poner a coser la pasta y pelar estas dos zanahorias para coserlas y poderlas mezclar en la carne que voy a guisar y bueno yo aquí tenía siete plaquitas que me sobraban de la otra cajita las voy a meter únicamente son cuatro minutos y de mi nueva caja voy a meter otras tres más o menos se ocupan tres por capa o sea que son nueve pero voy a dejar una extra por cualquier cosa porque a veces se rompen mucho o luego hay que cubrir orillitas estas van a rendir muy bien según aquí esta pasta ya se debe de usar así en crudo y se mete al horno pero pues yo ya estoy tan acostumbrada a coserlas que pues lo voy a hacer son pocos minutitos y ahorita las vamos a sacar para tenerlas listas mientras hizo la carne bueno mis pastas ya le puse agua fría a la olla y la saqué una por una les puse un poquitito de aceite de olivo porque como todavía no vamos a montar para que no se queden pegadas y esta es la parte divertida a mi hija a suri le encanta montar ya todo y acomodarlo irlo haciendo y después meteríamos al horno bueno ahora sí vamos a iniciar a guisar nuestra carnita chorrito de aceite porque recordemos que la carne trae su propia grasita más o menos entre estas dos charolas me dan 750 gramos tres cuartos de carne recordemos lo del picadillo estar moviendo la carne y trozarla para que no se hagan olas a cebolla todavía no se la voy a echar lo que le voy a poner es el varía y los otros dos y los dos pude y lo peor y lo peor y lo peor Más o menos se está incorporando aquí La cebolla con la carne y los sazonadores Y le abrí para que la cebolla alcance a acitronarse Y no nada más, cocerse Porque con el juguito, si está tapado, se va a cocer No la pongo al principio porque si no a veces se dora mucho Que es lo mismo, hay que estarla cuidando, ¿no? Puedes poner la cebolla al principio también Pero como la carne tarda un poquito más Por eso la vacié primero Y bueno, esta carne ya tiene muy buen sabor Le puse un sal de grano, como les comentaba Para que, pues si le faltaba salesita Y vamos a vaciar nuestras zanahorias Como ya están cocidas Ya nada más que se incorporen al sabor En la carnita Sin el agua donde las cocimos Porque la idea es que esto seque Y como el jitomatito Pues es otra vez ponerle líquido Y volvemos a incorporar Lo dejamos sazonar Y ya va a estar listo para empezar a montar en nuestro refractario Como comentario extra Como quedó tantita salsita Le puse muy poquita agua de la que salió De las zanahorias cocidas Esta voy a ver si me la tomo Porque a veces sabe rica Bueno, si tuviera Si hubiera cocido en una ollita de Royal Prestige Esas zanahorias más deliciosas saben No es comercial Ok, ahora sí Sazonemos más Y le puse un poquito de mantequilla Al refractario para empezar a poner Nuestra primera capa de lasaña Y así no se pegue Cuando empecemos a hacer los cortes De los trozos Y como verán El tipo de refractario que tengo yo aquí Que más o menos es de 30 por 20 Le caben perfectamente Tres piezas Y aquí vamos a empezar a montar La carne y todo lo demás Bueno, y aquí me van a ayudar Mi pequeña princesa Y pues tenemos Primero la carne Vamos a vaciarla Y a montar una capa Bastante generosa Es como si Estos 750 gramos Los dividieras en dos facetas Entonces más o menos Nos hicimos como una marca Una línea De la parte que va a ir En la primera capa Y luego cuando ya pongamos otra vez Otras tres Piezas de pasta Volvemos a montar La misma carne Y luego ya cerramos Aquí después de esta carne Vamos a poner Quesillo o ajaca Como no tengo mucho queso manchego El manchego lo vamos a dejar para el final Para que gratine bien bonito Entonces después de esta carnita Que está súper rica O sea El secreto también de la lasaña Es que si haces una carne Con un buen sazón Y con un buen sabor Ya la lasaña de por sí Ya va a estar deliciosa Muy bien Muy bien Y ahora vamos con el quesillo Tenemos quesito Bastante quesito Que quede bien Quesudita Otra vez Tres hojitas Quedaron bien bonitas Las pastas Con los cuatro minutitos Que se cocieron Perfecto Y luego aceite de olivo En las charolas Donde la tengas para esperar Para que no se peguen Porque ya seca la pasta Se queda pegada Y así repetimos La operación Si recuerdan La décima Piecesita Ya la cortamos Y metimos En esta esquinita Porque le faltaba Un pedacito Y así va a pasar Porque el molde Se va abriendo un poco Entonces va siendo Más ancho Y va a quedar Ese huequito de pasta Aquí nada Se desperdicia Tomos Nos lo vamos a comer Y seguimos Igual de la misma manera Con todos los ingredientes ¡Suscríbete! Vamos con el queso manchego Un poco de parmesano Un poco de pimienta Y al horno Y la tapamos Con un aluminio Bueno la vamos a meter Al horno Aquí mi pequeña Suri me está ayudando Y si la tapamos Con aluminio Porque si no Se nos seca la pasta La parte que está arriba Y vamos a dejarla Más o menos Unos 25 minutos Y viene a revisar Aquí la lasaña Ya se ve Como está Haciendo Gorgoritos Y miren exactamente Los 25 minutos Que había puesto En el temporizador Y ya lo voy a apagar Porque el queso Ya está gratinado Está lista Para servirse Y bueno Le puse Un poquito De asar O sea Este también Tiene modo De asar Ya sin el aluminio Para que se dorara Bien bonito De arriba Se ve súper bien Súper rico Con un poquito De luz Deli Y bueno Vamos a ver Aquí cómo quedó Porque Este es Los platillos Sobritos De mis hijas Y ahora sí A probar Esto tan delitioso Bueno Vamos a ver Si está delicioso ¿Verdad? ¿Qué tal si no le gusta? O ya comió tanto Que ya está llena Ya no le Ya no le cabe nada Ay a ver A ver Pues ya vieron Creo que sí quedó rica Porque esto no es actuar A veces sí les digo Hagan como que quedó Bien sabroso Pero ahorita Sí les gustó Bueno Buen provecho Y esperemos que hagan Pronto esta lasaña Ya viene un fin de semana Pueden ahí Hacer algo en familia Por alguna cuestión Ya nada más Por el hecho de estar juntos Y estar vivos Vamos a celebrar Mmm Provecho Que lo disfruten ¡Gracias!